Hola amigo de la cilindrada valiente 125 por las carreteras de gran canaria en el vídeo de hoy vamos a hacer unas pruebas no teóricas sino prácticas vamos a llevar la johnny bigull 125 la vamos a llevar al corte en varias situaciones esto viene porque he estado haciendo estos días unos vídeos comentando que las 125 hay que llevar las saltas de vuelta he explicado por qué les va bien a las motos no sólo no se rompe sino que les va bien y entonces hubo un suscriptor que hizo un comentario muy gracioso que ponía un corte al día evita la avería pero otro suscriptor le respondió dijo yo con un corte al año me apaño ya yo me volví loco y entonces no tuve más remedio que poner yo menos costumbre más sana un corte a la semana entonces estos comentarios este ratito bueno que pasó con los suscriptores que la verdad que eso es todo fantástico pues me hizo pensar en que aparte de haber explicado ese vídeo en plan teórico porque es bueno de vez en cuando llevar las motos la 125 al corte de inyección para que el motor se ruede un poquito y que vaya alegre y que cuando necesitemos la potencia la tengamos pero claro me di cuenta que suscitaba dudas de cuándo hay que llevar ese motor al corte de inyección no es que haya que ir todos los días yo no digo que haya que ir todos los días al corte de vueltas esto está claro que no es así pero lo que sí que digo es que de vez en cuando hace falta en algunas circunstancias en algunas ocasiones no debemos de tener miedo de llegar al corte o casi entonces para saber nosotros primero si en nuestra moto vamos a llegar al corte o no tenemos que saber dónde está el corte por ejemplo en el vídeo de hoy vamos a hacer cuatro pruebas donde las cuatro veces vamos a llevar la moto al corte la primera va a ser intentar saber nosotros en nuestra moto dónde corta porque hay motos que cortan la mía por ejemplo cuenta a 9.400 pero hay motos que cortan a lo mejor a 10.000 o a 9.000 entonces tú tienes que saber a cuánto corta su moto y para eso es la primera que vamos a hacer que buscar un sitio adecuado una subidita y en una marcha corta llegar al corte yo provocarlo para escuchar el motor una vez que llegue y haga tatatata que ya yo lo note es la primera vez voy a decir ah pues es eso porque ya veo que la gota de tatatata y no tira más en ese momento embrague y cambio a una marcha siguiente entonces vamos a la carretera la primera vez para buscar un sitio adecuado para hacer nuestro primer corte de encendido o corte de inyección como queráis para llegar al corte tenemos que buscar una subida pero que podéis apreciar bien de cuentas revoluciones entonces vamos a ver qué pasa cuando llegue al corte lo que tengo que hacer es cambiar de marcha a la superior vale cuando escuché el tatata vamos a ello lo habéis oído no sé si lo habéis apreciado un poquito tatatata a 9.500 me he cortado ahí es donde tenéis que cambiar no pasa nada por subir la moto de vuelta de vez en cuando fijaros aquí vamos a hacer otro corte para que veáis aquí que no hay gente mirad me pongo despacito bajo bajo la marcha aquí un poco voy a bajar otra vez para hacer el corte bueno amigos pues una vez que ya hemos visto cómo suena nuestra moto y a cuántas revoluciones corta pues ya sabemos que cuando lleguemos ahí con la moto va a hacer tatatata y nos va a cortar ahora vamos a ir a una subida en la que son las curvas muy cerradas es otra situación en la que podemos querer sacar por en los caballos que tenga nuestra moto que no son muchos pero hay que sacárselo entonces cuando nos encontramos en subida con curvas muy cerradas muy cerradas muy cerradas a lo mejor tenemos que meter a esta primera y luego queremos salir ágiles queremos salir con fuerza de esa curva en primera que es muy cerrada y hemos tenido que salir prácticamente parado y la subida sigue es una rampa grande y queremos salir con fuerza con agilidad pues ahí es donde tenemos que apurar la marcha y es otro sitio donde a lo mejor en segunda pues tenemos que llegar al corte para luego meterle la tercera y estar con fuerza vamos a ello por ejemplo en estas curvas cerradas a lo mejor tenemos que meter en primera os dais cuenta que ahora en primera pues ya hemos visto que en una subida saliendo de curva lenta en primera podemos hacer primera hasta casi el corte segunda y ya salimos con alegría ahora vamos a ir a otro escenario que es una incorporación en autopista nosotros estamos o salimos de una rotonda para incorporarnos o estamos parados en una gasolinera y vamos a incorporarnos en una vía donde los coches vienen ya a mucha velocidad y tenemos que hacer la incorporación por seguridad lo más rápido posible para adecuarnos a la velocidad de la vía a la que nos vamos a incorporar vale lo que vamos a hacer vamos a hacer pues a muerte primera agua casi hasta arriba segunda tercera cuarta yo ahora en esta ocasión voy a meterla una o dos veces en el corte de ingres de inyección en segunda o tercera para que lo veáis es de lo que va este vídeo pero bueno no hace falta llegar hasta el corte si tú ya sabes dónde está el corte pues si por ejemplo la mía corta 9.400 yo quiero salir muy fuerte pues llego hasta 9.000 cuando ya veo que la aguja va por 9 pues le hago el cambio no tengo necesidad de que llegue hasta el corte pero que si llegara porque me despisto un poco porque en ese momento no quiero hacer el cambio por lo que sea pues tengo la tranquilidad de que sé que no va a pasar nada y además ese sonido ya lo conozco que no se me está rompiendo la moto así que con todo esto que estamos diciendo vamos a la carretera y vamos a hacer esa incorporación rápida en autopista amigos hacer aquí la prueba de aceleración saliendo desde de preparado vamos a parar venga vámonos de primera venga vámonos de primera venga ahora fuerte primera aguantando la revolución y bueno ya hemos visto lo rápido que nos podemos incorporar en una autovía en una autopista con nuestra 125 llevando cada marcha al límite prácticamente sacándole al motor todo lo que tiene otra oportunidad en que podemos llevar la moto casi al límite de vueltas es cuando queremos la velocidad punta estas motos digamos que lo máximo que coge las reales pues son unos 110 no mi moto coge 140 125 venga vale ahora ya hablando en serio estas motos velocidad punta real marcadores que marca 120 130 ya depende del modelo pero velocidad punta real son 110 entonces nosotros como aquí en muchas carreteras la velocidad máxima 100 yo voy a hacer el corte de encendido en cuarta en esta moto son 90 95 para que lo veáis pero luego ya meto la quinta y ya la moto va sobrada podría pasar los límites podría delinquir con 125 amigos y además el tema de mucha gente eso se puede hacer un poquito no como hemos hecho en las pruebas pasadas que una llevamos un poquito y ya cambiamos para coger fuerza en este caso la voy a mantener un poco no me voy a tirar 15 minutos con la moto así por pista porque es un rollo de vídeo entonces vamos a subir la voy a mantener un poquito pero bueno para que veáis que el motor está trabajando ahí la aguja a altas vueltas en el entorno de las 9000 vueltas y la moto pues no pasa nada digo muchas veces la llevo así a veces tengo que soltar un poquito porque intenta se me mete en el tatatata porque mi motor está bien rodado acostumbrado a subir de vueltas pues un ratito a la pista a mantenerla un ratito en altas vueltas a ver qué pasa a ver si explota a johnny bigu ahora amigos vamos a salir aquí a la pista esta es una pista que hay hasta 100 se puede ir a gusto entonces vamos a hacer la incorporación y después voy a mantener la moto un ratito con salpita de vueltas vale pues venga vamos a ello vamos a prepararnos intermitente vamos para allá amigos vamos Y en la tarde nubia de la noche con cabellos de plata Y en la fronca y salida los caminos de la cama Caminando en el sol, la piel y la luz Y en la luz de la vida, la luz de la vida Bueno amigos, ya hemos visto que las motos de 125 las podemos llegar sin problemas a altas vueltas, que es donde hay que llevarlas. No siempre, pero sí cuando se necesita. El tema es que si cuando yo lo necesito mi moto, le quiero sacar los caballos, ese motor tiene que estar alegre, tiene que estar acostumbrado a darlo. Si yo nunca la subo de vuelta, nunca, y un día lo necesito, pues el motor va a decir ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Porque no está acostumbrado, por lo que os he explicado en vídeos anteriores, el que no los haya visto, pues que vaya y lo vea, donde explico mecánicamente por qué no sólo no es malo, no es malo llevar una 125 altas vueltas cerca del corte, sino que es recomendable. Así que bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, esta aceleroncita, que yo sé que os gusta todo lo que es acelerar, os pone. Yo me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo, espero no tener que llevar la moto al mecánico, es una broma. Esa es mi forma de conducir normalmente, cuando necesito la potencia, le doy. Y la moto ya veis cómo va, que para eso es este canal, la moto no ha reventado, es buena. Y si esta es una moto china de la barata, si no revienta, pues la moto de 5.000 pavos, menos. Así que no, no la cuidéis tanto, no la cuidéis tanto, acostumbraros de vez en cuando, ya os digo, le vais dando un aceloncito, saber cómo corta vuestra moto, importante y saber a qué revoluciones tenéis vosotros el corte, el corte de encendido, el corte de inyección, como queráis decirlo. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo amigos. 125, la cilindrada Valiente, por las carreteras de Gran Canaria.